Pues muchas gracias, Laura. Gracias por la presentación. No sé si te pudiera molestar si me prestas la pelotita de presentador. Mientras tanto, agradezco principalmente a las personas que nos están acompañando y a los que después se den el tiempo de escuchar la grabación. Un gusto acompañarlos en este, estar participando en este evento. Como bien decía Laura, yo soy Alberto Aguayo, soy especialista de colaboración para Cisco Latinoamérica. Estoy basado en la ciudad de Guadalajara y bueno, con muchísimo gusto estoy participando en esta sesión donde yo lo que quisiera es conversar con ustedes un poco, poner en la mesa algunas, algunas, algunas ideas de lo que hemos ido aprendiendo en estos vertiginosos ocho, nueve meses. Ya no sé ni cuántos van de confinamiento. Hemos aprendido mucho de nuestros clientes, de nosotros mismos, de cómo estamos trabajando en Cisco, cómo vemos que trabajan nuestros clientes y no solo en México, en toda la región. Y cómo esto está también cambiando muchos de los conceptos que teníamos históricamente. Yo quisiera comenzar la sesión poniendo un poquito ese contexto y si se quiere un poco a manera de broma, pero también un poquito como para para romper hielo. Yo quiero empezar la sesión con una una imagen que a priori parecería que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Es una imagen de un grupo musical. A aquellos que nos están acompañando en vivo, los invito, si alguien rápidamente en diez segundos reconoce a ese grupo, les pediría que me lo pongan en el chat, que me digan si alguien sabe qué grupo es, si me puede poner ese el nombre de ese grupo. Y ahora vamos a ver por qué lo estoy mencionando, qué tiene que ver con lo que vamos a hablar. Unos segundos más. Creo que no, quizá, quizá estoy, este, develando mi, o tenemos gente muy joven en la audiencia y no lo reconocemos. Bueno, este es un grupo que se llama R.E.M., es un grupo de los ochentas, noventas, más o menos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque para mí ellos tienen el himno, tienen una canción que sería el himno de lo que está sucediendo en este 2020. Y esa canción es una que dice, it's the end of the world as we know it. O sea, es el fin del mundo como lo conocemos. Piénselo por un momento. Puede sonar un poco exagerado, pero es cierto. ¿Cuántas cosas no nos han cambiado en muy poco tiempo? Hombre, hasta Maradona se murió hoy. Digo, ya, no vayamos más lejos. Pero, de verdad, piensen todo lo que había en el mundo, o cómo era el mundo en el 2020, febrero, enero. ¿Qué planes hicieron el año pasado para pasar Navidad? ¿Dábamos por descontado que íbamos a poder reunirnos en familia? Hoy estamos seguros si íbamos a poder. Tantas y tantas cosas que se han afectado. Y una de las que han tenido un impacto quizá mayor es cómo nuestra fuerza laboral, cómo nosotros mismos como empleados de una empresa o como empresarios, vamos a tener que adaptarnos a esa nueva forma de trabajar. Porque, además, no quiero sonar dramático, pero se está hablando mucho, se usa mucho el término post-pandemia. Y yo creo que todavía no estamos, o sea, que todavía estamos lejos de una post-pandemia. En realidad, yo me atrevería a decir que no existe en el corto plazo, en el mediano plazo, un mundo post-pandemia. Porque aún cuando ya empiece a haber alentadoras noticias sobre vacunas que parecen ser efectivas, y ojalá sí sea, para que haya una base suficiente de personas vacunadas y que se cree la inmunidad suficiente como para pensar en que ya todo el mundo puede salir abiertamente. Ojalá me equivoque, pero va a pasar todavía muchos meses. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el mundo post-pico de pandemia, que eso sí lo veo más cerca. O sea, el momento donde ya sea un poco más difícil que, o sea, sea menos probable que haya contagios y más, porque ya empiezan a, sí se empieza a haber más inmunidad. Pero aún así, esto crea una definición distinta de ese mundo que conocimos antes de marzo de este año, que yo me atrevo a decir que cambió para siempre. Entonces, con eso en mente, y aprovechando Laura en la presentación, hablaba de que uno de los aspectos que cubren en esta iniciativa es, pues, cómo manejar el talento, la retención de talento, etcétera. Ahora, si hay algo importante, si hay algo valioso para una empresa, son sus empleados. Podemos tener el mejor producto, el mejor servicio del mercado, tener una gran cantidad de clientes, pero si no tenemos a los empleados comprometidos, adecuados, trabajando bien, lo demás no va a funcionar. Entonces, es tan importante eso, o de por sí ya era importante, y se vuelve tan crítico ahora en esta nueva realidad, que lo que queremos hacer es analizar justamente cómo cambió esa definición de trabajo. Y yo quiero llevar esta conversación alrededor de cinco puntos, que son los que vamos a analizar. Y esto es súper abierto al debate, otra vez, a las personas que están participando en vivo. Si quieren poner ahí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, se los agradeceríamos en el chat, en el área de preguntas y respuestas. Y a los que vean el video posteriormente en el portal de YouTube, sus comentarios también serán bien agradecidos y muy interesantes. Pero entonces, bueno, primera tendencia de lo que estamos viendo que está cambiando y que vale la pena analizar. A partir de ahora, las empresas van a tener una fuerza laboral. ¿Qué sucedió? Yo digo que pasó como un poco la analogía a lo que sucede cuando vamos en la carretera. Vamos en el auto y se nos poncho una llanta. Traemos, si somos afortunados, tenemos una llanta de refacción. Pero es una llanta de refacción temporal, es más pequeña, no está pensada en ir grandes distancias ni a grandes velocidades. Es eso, es una llanta de emergencia que me permite llegar al siguiente punto donde me puedan reparar o poner una llanta nueva y que ya me permita ir a la distancia y la velocidad a la que necesito ir. Eso pasó con muchas empresas. Muchas empresas tuvieron que mandar a sus empleados de manera de emergencia a trabajar desde casa. Pero nosotros, o al menos yo creo, eso no va a cambiar aún cuando empiece a abrirse el regreso a las oficinas. ¿Por qué? Porque hay gente que ya no va a regresar, quizá porque ya se vio que el rol que desempeñan no necesariamente tiene que estar en la oficina. Y por cierto, y ya hablaremos un poco más adelante de eso, hay oficinas que, hay empresas que han reducido su espacio. O sea, han desocupado espacio. Y no necesariamente van a volver a contratar ese espacio. Entonces, tenemos que ver cómo esa gente que todos necesitamos que trabaje con nosotros va a poder trabajar de aquí en adelante. Y eso en muchos casos significa trabajar de manera remota, permanentemente. Otra es temas de salud. Hay una, no sé si lo vieron, el Seguro Social publicó una página que es una calculadora de riesgo. Lo que esa herramienta nos dice es, a partir de ciertas variables, como la edad, como si tenemos sobrepeso o no, si somos hombre o mujer, y si tenemos alguna condición como diabetes o hipertensión o cosas por el estilo. Esa combinación de factores nos dice cuál es la probabilidad de que tengamos complicaciones serias, si es que llegamos a enfermar de coronavirus. Entonces, yo me pongo como ejemplo. Digo, no soy un jovencito, pero no soy tan grande. Recién cumplí los 50 años. Entonces, se puede decir que todavía soy joven. Soy hombre, obviamente. No tengo sobrepeso importante, si acaso será medio kilo. Entonces, digamos que estoy relativamente bien de peso. Y afortunadamente, el resto de las variables no tengo ningún problema. Pero por el simple hecho de ser un hombre de 50 años, según esta calculadora, mi riesgo es alto. O sea, tengo que tener más cuidado que el que tendría que tener una persona de 40 años o una mujer de mi edad. Entonces, yo me pongo a pensar cómo era mi vida antes de que empezara todo esto. Yo viajaba por lo menos una semana al mes, por lo menos. Llevaba más de 20 años sin pasar un mes completo en casa. Siempre había salido por lo menos un par de días. Y hoy tengo desde el último viaje que hice por febrero, creo. Pero yo pensar en regresar a estar constantemente, al menos en el corto y mediano plazo, me lo voy a pensar. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber mucha gente que su definición de teletrabajo va a ser ir a la oficina. Y el trabajo normal va a ser estar desde casa. Eso tiene implicaciones importantes porque, ¿cómo está trabajando mucha gente hoy? Esta es una fotografía que nos muestra un poco el escenario donde, y bueno, este tiene un lugar bonito, adecuado. De pronto, algunos tenemos un espacio más reducido. Pero el punto al que quiero llegar es, fíjense en la postura de la persona. Trabajar así, a lo mejor una hora al día, no pasa nada. Pero ya trabajar constantemente con esa incomodidad, vaya, sin el espacio, sin las herramientas, sin las herramientas, agachado así todo el tiempo. O viendo constantemente la videoconferencia, he tenido que acercarse a la cámara para que me vean. No es sustentable. Lo que tenemos que pensar es en la profesionalización del trabajo normal. O sea, dado que ya van a ser posiciones que así van a trabajar en adelante, tenemos que buscar la manera de cómo hacer eso de manera sustentable, de manera profesional. Hay muchas herramientas que ayudan a eso. Y voy a poner una, que es súper común, ¿no? Lo vemos hoy en día. Voy a dejar de compartir un segundo, ¿no? Para que se vea un poco más claro el video, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está usando con su computadora los audífonos del celular? Está bien, me sirven un rato, pero trabajar ocho horas con los audífonos esos es pesado. Aparte de que no están pensados en eso, ¿no? Del otro lado no me oyen del todo bien. Por eso, pensar en cosas tan simples como, oye, esta gente va a necesitar algo un poquito más en forma, ¿no? Unos audífonos más adecuados. Y quizá algunos hasta incluso inalámbricos. No sé. Ahí, de vuelta, nos obliga a pensar un poco distinto en cuáles son las herramientas de trabajo. Pero, eso es un ejemplo muy simple. Algunas posiciones van a necesitar que los ayudemos con algo más que eso. Otra vez, depender de la computadora en el 100%, en el 100% de las cosas como, que tiene que ver hasta con la posición del cuerpo, etc. No necesariamente es la mejor opción. Por eso nosotros, y aquí, otra vez, esto es una conversación donde vamos a hacer incluso demostraciones, para que sea un poco más empática la conversación, ¿no? El pensar en que yo pudiera tener algo como lo que se ve en pantalla, un dispositivo que me sirva no solo como monitor, sino como un equipo de video personal, que me permite estar cómodo, que me permite trabajar de manera más natural, va a ser muy importante para muchas personas. Yo, lo que les comparto en este momento, es una fotografía de cómo trabajo yo. Es más, esta fotografía la tomé unos instantes antes de que iniciara esta sesión. Si reconocen, pues es esta presentación que estamos viendo. Entonces, esto me permite a mí, de hecho, desde donde están viendo mi video, es justo eso. Es el, con este equipo, yo veo por ahí, es por donde veo a los participantes, a los panelistas, lo que uso como monitor, lo uso como teléfono, lo uso para escuchar, etc. Pero, eso no, vaya, no queda con eso. Quiero, quiero hacer una demostración, como para ejemplificar más claramente, el tipo de cosas que podemos hacer con la tecnología. Y, ojo, quiero recordar o regresar a un concepto que dije hace unos momentos, que tiene que ver con la importancia de tener empleados comprometidos. Para que una empresa funcione, tiene que tener empleados comprometidos. Y un empleado comprometido es el que va a dar el 100%, el que se va a poner la camiseta. En otra sesión podríamos hablar al respecto. Hay un estudio muy interesante de Gallup, que habla de que, bueno, a nivel mundial las estadísticas, pero hablando particularmente de México, solo por ahí de un 23% de los empleados están comprometidos. Y eso es antes de la pandemia. Lo que quiero decir es que es casi un 80% el que no está comprometido. Es decir, son los que van de cuerpo presente a trabajar, si se quiere, ¿no? Y que se nos van a ir muy rápidamente. Y que no van a hacer más allá de lo que les corresponde. Cuando necesitamos empleados que se sientan con ganas de estar en la empresa, eso tiene que ver con muchas cosas más allá del sueldo. Es que tanto la empresa me permite hacer mi trabajo. Entonces, quiero regresar a este concepto porque les voy a hacer un par de demostraciones de cómo la tecnología puede ayudar a que mi trabajo sea más fácil. Entonces, yo empiezo, quisiera empezar, por ejemplo, con... A ver, de pronto estar sentado todo el día es cansado. Imagínense que estuviéramos en una sala de reuniones, como lo hacíamos anteriormente. Si yo de repente me quería parar en la sala de reuniones y seguir hablando con ustedes y que me siguieran viendo y seguirlos viendo, lo podía hacer muy fácilmente. Si yo quiero hacer eso y estoy haciendo una videoconferencia, me voy a parar y no me van a ver. Me van a dejar de ver la mitad del cuerpo. Pero fíjense lo que hace esta tecnología. Si ustedes están viendo mi video y ven que yo me paro, habrán notado que el sistema detecta que me paré y hace un enfoque automático y a mí me permite seguir conversando naturalmente. Si me vuelvo a sentar, el sistema reconoce eso. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si de pronto... Imagínense que no estuviéramos en pandemia. Probablemente esta sesión la estaríamos teniendo en vivo, en algún hotel, en alguna sala de un auditorio. ¿Y cómo sería esa presentación? Normalmente yo habría un proyector donde estaría yo en un estrado y ustedes estarían escuchándome y a lo mejor sería más fácil seguir la conversación así. Bueno, imagínense que yo puedo convertir el estudio de mi casa en eso, en un auditorio, en un estrado. Entonces, combinando la tecnología, si yo me paro, como lo mostré hace rato, tengo ahora el mismo dispositivo que ustedes estaban viendo, pero predicado como si estuviera yo transmitiendo desde una, digamos, desde un estrado. Y me puedo mover. Entonces, esto crea una forma de comunicación mejor, más eficiente, más, como más, como que nos engancha más. Nos permite reemplazar esas cosas que no podemos hacer en el nuevo entorno. Bien, entonces, ok, con eso digamos que cubrimos, déjenme regresar a la presentación. Cubrimos el primer aspecto, que dijimos que era la fuerza laboral híbrida. Y algunos ejemplos de cómo podemos ayudar que esa fuerza laboral que ahora va a estar trabajando mucho desde casa, pueda trabajar mejor. Segundo aspecto, el trabajo en sí mismo es una reunión, es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos a las reuniones? Mucho tiempo. Ya de por sí, dedicábamos mucho tiempo desde antes. Pero algo que hemos aprendido de la pandemia es cómo necesitamos a los demás para hacer nuestro trabajo. Antes lo damos por descontado, porque como que, ah, pues, si necesito hablar con alguien, me paro, camino 10 pasos y ahí voy a su lugar. O sea, hoy todo mundo está remoto. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan trabajar remotamente. Pero con cosas como el video, por ejemplo, en la videoconferencia, se ha vuelto tan importante porque no cabe duda que un mensaje se transmite mejor si estoy viendo y si me están viendo. Sobre todo porque antes las reuniones eran así. La mayoría de las personas estaban, se reunían en una sala de reuniones. De pronto alguno que otro se conectaba remotamente y priorizábamos el trabajo en sitio. Por eso incluso en muchas ocasiones a los que estaban remotos no se les tomaba mucho en cuenta o de plano optaban por no entrar. No había el entorno adecuado. Hoy todo el mundo está trabajando así. La gran mayoría de las reuniones requieren a alguien remoto. Y si recuerdan lo que habíamos dicho hace un momento sobre el trabajo híbrido, aún cuando se empieza a regresar a la oficina, mucha gente va a seguir trabajando remotamente. Sí, esto de estar usando herramientas de reunión remota o a través de internet va a continuar por un largo tiempo. Es más, va a continuar, te voy a decir, de aquí en adelante. Pero por lo mismo, como le dedicamos tanto tiempo, es fundamental que esas reuniones sean lo más efectivas posible. Y entonces yo quiero demostrar algunas cosas que nos ayudan a que esas reuniones sean efectivas. Y ahora sin querer incluso sucedió, no sé si lo notaron, un ejemplo que quiero poner. Ahora que estamos usando tantas reuniones, participando en tantas reuniones remotas, no me dejarán mentir o digan si me equivoco, pero hay un par de participantes que no fallan en entrar a las reuniones. Uno es el jardinero del vecino y otro es el que pasa vendiendo cosas por fuera de la casa. O los ruidos, no sé si se alcanza a escuchar. Hay unos, mi vecino tiene siete perros. Y de pronto enloquecen y empiezan a ladrar como locos. Entonces, bueno, si alcanzaron a oír ese ruido, lo hice un poco a propósito. Es más, el otro ejemplo es, voy a dejar de transmitir, voy a apagar un poco la compartición para que se pueda ver un poco mejor lo que estoy haciendo. No falta también el que se pone a, no sé, se lo diga que está en la sesión y que tiene el micrófono abierto. Y se pone a hacer ruido porque está comiendo. O el que le pega al teclado con, como si lo odiara, se pone a hacer un ruido tremendo. Sí, bueno. Eso, ¿qué tal que la tecnología lo pudiera resolver? Voy a mostrarles algo que acabamos de incorporar en nuestra tecnología, que es algo que permite eliminar ese ruido. Entonces, lo acabo de activar y fíjense qué pasa cuando lo hago. Aún cuando yo estoy hablando, sigo haciendo ese, vaya, incluso voy a romper la bolsa o me pongo a golpear el teclado y a aporrearlo. Si no me equivoco, ustedes no escucharon más que mi voz. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la tecnología permite hacer que la reunión sea mejor. ¿Por qué? Porque no hay distractores. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cómo hacemos las reuniones más efectivas? Primero que nada, tendríamos que entender que es una reunión efectiva. Y, al menos en mi opinión, una reunión efectiva no solo es aquella que transcurre bien, sino aquella que se planea bien, pero sobre todo aquella que logra los objetivos, que logra que suceda lo que tiene que suceder después de la reunión. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, si tenemos forma de dar seguimiento, si tenemos una minuta. Uno dirá, bueno, pues grabando las sesiones y entonces así podemos revisar. Sí, pero eso no sería mejor si pudiéramos tener alguna forma de tomar nota de todo lo que se dice, de todos los puntos de seguimiento de manera automática. Bueno, justamente eso es lo que la tecnología puede hacer. Déjenme mostrarles otro ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo que les voy a mostrar a continuación es una tecnología que permite, esto es algo que se llama WebEx Assistant, y que permite el que, es como si tuviéramos un asistente virtual, alguien que nos ayuda a tomar nota de todo lo que se está diciendo, a crear una transcripción de todo lo que se está diciendo, pero además, si lo quiero, a que se subtitule en tiempo real todo lo que se está diciendo. Lo voy a mostrar en este momento en inglés, porque es como hoy en día lo tenemos disponible ya, pero estamos ya, y cuando digo estamos, me incluyo, yo incluso soy parte del piloto, que estamos entrenando el sistema para que aprenda bien español, y debemos tenerlo a principios del próximo año ya disponible en español. Pero lo voy a mostrar, imagínense el caso de uso. Hoy estamos participando en muchas reuniones virtuales, de pronto en algunas de ellas hay gente, en las reuniones en inglés, y quizá, como en mi caso, pues a lo mejor mi inglés no es tan bueno, me cuesta trabajo un poco seguirlo, pero si lo puedo leer, si puedo leer en tiempo real lo que se está viendo, eso me ayuda a un mejor segmento. Entonces, eso voy a hacer. Voy a aprender la asistente. Voy a empezar a hablar en inglés, y fíjense lo que sucede, van a empezar ustedes a ver subtítulos de todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo voy a encender. Ok, and now I'm going to start speaking in English. And as you can see, everything that I'm saying, it's being subtitled. Si notaron, todo lo que estaba diciendo se estaba subtitulando. Pero además, noten cómo acá se está creando la transcripción. O sea, no solamente es, lo dije en ese momento, se vio en ese momento, sino que ya quedó por escrito. Si yo estoy grabando la sesión, posteriormente puedo no solo ver y escuchar la grabación, sino leer todo lo que se dijo. Y puedo, de estos, de cada una de estas líneas, marcarlo como un punto de seguimiento. Ah, mira, esto es algo que vale la pena revisar después. O mejor aún, pedirle al sistema que sea el mismo el que me marque las acciones a seguir. Por ejemplo, la toma de minutos, decir, a ver, asegurémonos de que esto sucede. Entonces, les voy a mostrar cómo sucede eso. Ok, Webex. Please take a note. We need to follow up next week. No sé si notaron cuando yo le di, cuando dije el comando de Ok, Webex. Estoy indicándole al sistema, te quiero pedir algo. Es como, otra vez, tener un asistente virtual, una persona, no sé, fulano. Toma nota, por favor. Y eso es lo que hace el sistema. ¿Por qué es importante? Porque después, eso que yo marqué como un punto de acción, se va a quedar en un resumen y va a ser mucho más fácil dar seguimiento a los puntos pendientes. Otra vez, como, y ahí está, fíjense, aquí está la nota que se marcó. Entonces, esto hace que la reunión sea más efectiva. Que es el otro de los puntos que habíamos dicho, que son importantes en esta nueva reunión. Bien. Ok, cualquier comentario, les recuerdo, está, lo pueden hacer a través del chat, a través de las preguntas y respuestas. Tercer elemento. ¿Cómo nos está cambiando? ¿Cómo se va a redefinir las oficinas? Porque si bien es cierto, hay mucha gente que va a seguir trabajando en casa, hay muchos que nunca se pudieron ir. Y hay unos roles que tienen que estar en la oficina o algunos que van a empezar a regresar. Y ahí podríamos hablar en otra sesión sobre la importancia de la oficina. A ver, yo extraño ir a la oficina. No, la tecnología no sustituye todo. Entonces, necesitamos las oficinas de cualquier manera. Pero las oficinas tienen que ser distintas. Hay un rediseño necesario. Por un lado, menos gente. Uno puede decir que se reducen. Pero también es cierto. Menos gente, pero la gente que va va a necesitar más espacio entre sí. Por la sana distancia. Y por lo mismo, el metro cuadrado se va a volver algo mucho más preciado. Entonces, tenemos que repensar la forma en que las oficinas están diseñadas. Los diseños tradicionales muy enfocados en los espacios individuales y muy enfocados en procesos, de por sí ya venían cambiando. Esa era una tendencia que venía sucediendo en los últimos cuatro o cinco años. Pero ahora tenemos que pensar en espacios que sean inteligentes, que sean cognitivos, que tengan manera de medir otras cosas. No solamente de ser el espacio de trabajo, síndrome. Poder adaptarse a estas nuevas necesidades. ¿Cómo logramos que el espacio pueda ayudarme a medir? Ayudarme a que convivan mejor las personas que están dentro de la oficina y las que están desde casa. Porque quiero insistir otra vez. A diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde eran pocas las personas que trabajaban remotamente, de aquí en adelante casi siempre va a haber por lo menos una persona remota en todas las reuniones, si no es que más. Entonces, tenemos que pensar en que las oficinas tienen que tener las herramientas adecuadas para que los que están remotos y los que estamos locales trabajemos adecuadamente. Y no, no te oigo, no te veo, uy, ¿qué están diciendo? O que se pongan a conversar entre los que están en la oficina y el de otro lado no escuche. Eso ya no, eso no puede seguir siendo. Por eso la importancia de replantearnos, y ojo, yo sé que muchas de las, de pronto en la mente de algunos están diciendo, oye, pero esto está diciendo este amigo de Cisco, pues él está pensando en los grandes corporativos, en los bancos. Pues yo soy una empresa más pequeña, yo no, a ver, yo no voy a invertir en una pantalla de este que de seguro debe ser muy caro. No, no, no. El tema no va por ahí. Esto es, aplica para todos los tamaños de empresa. A ver, sin ir más lejos, esto que tengo aquí es un equipo de videoconferencia que se conecta a un monitor. El precio de algo así, y otra vez, esto no lo veamos como, quiero aclarar, no estoy hablando, no es una plática de ventas, pero es como para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. El precio de algo así equivale o sustituye, equivale y sustituye a muchas cosas que de cualquier manera hoy en día muchos de ustedes en sus empresas ya están haciendo. Por ejemplo, ustedes ponen un proyector, y ese proyector no es gratis. Ponen un, este, un pizarrón, ponen, este, un teléfono, vaya un, este, de speaker. De repente, pues ya pusieron también, invirtieron en el monitor, el cableado, el proyector, un equipo de audio. Todo eso, o mucho de eso, se puede sustituir por un equipo de estos, o un equipo como el que se ve aquí en pantalla. Entonces, el punto es, no necesariamente tenemos que invertir más, pero sí tenemos que replantearnos la forma en que invertimos. Porque además, estos equipos nos van a ayudar con otras cosas. Y para que, para que quede un poco más claro a qué me refiero, voy a ponerles un video que me parece, es muy interesante porque nos, nos da una idea del arte de lo posible. Y aclaro, el video que vamos a ver a continuación, si bien, es un caso ficticio, todo lo que se ve ahí, ya es hoy posible. Nada de eso es una animación, todo esto es real. Vamos a verlo. Este es Tom, y hoy Tom va a volver al oficio, un lugar que siempre tuvo sus preocupaciones como minorías. Porque Tom siempre creó en la tranquilidad. Se limpia su espacio con esta cuidadosa. Así que, en el primer día de vuelta, tenía que ser uno de los primeros en el oficio para verlo. Después de todo, ha sido correcto. Algunos cambios needed to be made around his office. Of course, Tom knew there would be some new protocols. But what Tom doesn't know is that since he's been out, his office has been upgraded. They've added a suite of products from Cisco WebEx to help him and his co-workers feel good about coming back. This desk pro comes equipped with WebEx Assistant for a touchless meeting start. Okay, WebEx, start my meeting. Okay, WebEx, end my meeting. Which means Tom doesn't have to touch cables, screens or anything else to have a meeting. Cisco devices like WebEx Board 55 with room monitoring can share social distancing guidelines for shared spaces and keep track of how many people are using them. So if three people try to use this meeting room for two, distancing guidelines can be enforced. This Cisco Touch 10 can even use timers to remind you when it's time to clean it and the room it's in. So Tom and everyone else can be sure it's safe for work. And even if Tom decides to work from home sometimes, the Control Hub makes it easy for IT teams to troubleshoot, pinpoint, and solve issues anywhere, in the office or at home. WebEx has the solutions you need to manage your hybrid workforce and keep your employees feeling safe. Even Tom's everywhere. No sé si más o menos se alcanzaron a ver todos los aspectos, cosas tan interesantes como, por ejemplo, que el mismo equipo es un equipo de videoconferencia y que no necesariamente tiene que estar en videoconferencia. El simple hecho de que esté prendido ahí en la sala nos ayude a revisar que se estén respetando los protocolos de sana distancia. Una sala que es para dos personas y de repente entra una tercera y nos dice oye, no, hay más gente de la que debería. O que estén monitoreando si está limpio o no el equipo. O que podamos usarlos sin tener que tocar nada. Yo necesito proyectar algo, llego, abro mi laptop y con comandos de voz, y esto sí ya hoy en español, oye, arranca mi sesión, comparte mi pantalla sin tener que tocar nunca. Hace unos meses eso, me hubiera dicho ya, está interesante, pero no le veo tanta utilidad. Hoy, el que disminuyamos la cantidad de equipos o de cosas que tenemos que tocar es un tema no menor. Entonces, bueno, ese es un ejemplo también del tipo de cosas que hoy podemos y debemos pensar para repensar los espacios, que ese era la tercera, las oficinas, ese es el tercer aspecto. Bueno, cuarto aspecto, ¿qué cambió? Bueno, las áreas de tecnología, los encargados de proveer esta tecnología en las empresas, hoy tienen que preocuparse por más cosas que antes, porque antes, antes de marzo, pues la gran mayoría de la gente estaba en la oficina y quizá había algunos que trabajaban remotos y pues de pronto, mira, si lo quieres hacer y algo falla, tú vente a la oficina, no pasa nada, acá lo revisamos y acá sigues trabajando. Hoy, la gran mayoría de las empresas tiene gente, mucha gente trabajando en casa y se va a quedar así. Entonces, tienen que ver cómo lograr dar soporte y asegurar la continuidad del servicio no solo dentro de la empresa, sino incluso en la casa de los empleados y eso tiene muchas implicaciones. Pero una bien importante es cómo ayudamos, cómo medimos que todo esté funcionando correctamente. Entonces, esto tiene múltiples aspectos. Los que van desde poder medir todo lo que está pasando, cuánta gente está en sesión, si las sesiones están funcionando o no, desde dónde se están conectando, si hay sitios que son más problemáticos que otros o no. Y en caso necesario, que se tengan las herramientas adecuadas para dar soporte remoto. Si el usuario necesita algo en su computadora que le instale un software o lo que sea, que antes era muy fácil, tráeme tu computadora y acá se lo arreglamos, pues hoy eso no es posible. Entonces, ¿cómo le hago para poder hacer todo eso? Estas son las cosas que ahora hay que repensar también. Y déjenme mostrarles, para traer eso a ser demostrativo, un ejemplo del tipo de cosas que podemos, que las áreas de tecnología pueden hacer hoy con estas herramientas. sin entrar en detalle no es la intención de esta sesión, pero aquí hay un ejemplo de una portal que nos da una visión completa de todo lo que está pasando, no solo dentro de la empresa, en las oficinas, sino en donde sea que tengo empleados trabajando. Si hay algún problema, me lo va a indicar. Yo voy a poder llegar tan al detalle como necesite. Ejemplo, les decía hace rato, ¿cuántas reuniones están sucediendo? ¿Cuántas reuniones sucedieron ya? ¿Cuál fue la calidad del audio y del video promedio en esas reuniones? Si hubo alguna reunión que tuviera algún problema, ¿a qué horas fue? ¿Qué problema fue? Y nos ayuda a detectar si el problema fue el sistema de la plataforma o un problema de la máquina, del usuario, etcétera. Pues otra vez, equipar a las áreas de tecnología, de las herramientas para poder sustentar un trabajo remoto profesional. Bueno, estamos llegando ya al último punto que es lo que tiene que ver con la seguridad, pero yo incluso diría más allá de eso. ¿Cómo extender esto más allá de la casa de los empleados, más allá de la de dentro de la oficina? ¿Cómo lo extiendo para atender a mis clientes, por ejemplo? ¿Cómo lo extiendo para que me permita continuar operando, me permita hacer más efectiva la experiencia que doy a mis usuarios, no importa qué me dedique a mis clientes, perdón. Entonces, el que podamos tener herramientas que me permitan llevar al empleado que necesita ayudar a alguien, a un cliente, a donde esté el cliente, se vuelve fundamental. Otra vez, para seguir haciendo esto demostrativo, déjenme ponerles un último video que nos da una idea de lo que podemos hacer. Este ejemplo que les voy a poner es un ejemplo de la industria de la manufactura, pero que aplica a muchas otras industrias y es solo un ejemplo de lo que se puede hacer cuando ya lo pensamos en lo que sea que hace mi empresa. ¿A qué me refiero con eso? Podemos, tenemos y después al que le interese podemos hablar de qué podemos hacer para educación, para escuelas, qué podemos hacer para el sector salud, qué podemos hacer para el sector gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el video que me parece que es muy ilustrativo de cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia de atención a clientes. Lo vemos y lo comentamos. Introducing Expert on Demand. Combining the power of WebEx and Realware's HM2-1 collaboration headset. Frontline workers can now request remote expert assistance at any time. Simply using voice commands, they are connected with the right party to solve their needs. Expert on Demand enables you to do multi-party video calling. Hey Jeff, thanks for joining. I'm here with Alex and we're just doing a quick troubleshooting and thought you might be able to help us out. Content sharing. You're able to see that. Yep, I can see that. And real-time annotation so you can highlight important aspects and provide detailed direction. Go ahead and show me the problem right there. This issue here, this curve is too tight. Just move that to right here. Expert on Demand makes it possible to reduce operational and travel expenses. Increase resolution efficiency and improve frontline worker experience. Empower your frontline with the tools they need when they need it. the tools and fíjense, no sé si quedó claro el concepto, ¿no? De pronto pensamos en el, en mucho de la gente que trabaja, que se pudo ir a su casa a trabajar, pero hay muchos empleados, muchos roles que requieren seguir en la calle, que requieren estar yendo al sitio. ¿Cómo les ayudamos a ellos? ¿Cómo llevamos al experto a acompañarlos a resolver los problemas dado que ahora no es tan fácil desplazarlos? Entonces, el buscar herramientas que nos permitan extender ese soporte puede hacer toda la diferencia. Pues bueno, haciendo un resumen, estos son los cinco aspectos que analizamos. De vuelta, esto es algo que hemos aprendido. Esto es nuestro análisis. Puede ser que alguien tenga otros. Puede ser que alguien diga, no, pues este no aplica tanto. Pero me parece que es un buen punto de conversación, un buen punto de análisis que yo los invito a que lo tomen en cuenta, a que lo analicen en sus propios entornos y que en la medida que lo vea necesario, con mucho gusto, nos permitan extender esas conversaciones. Y para aquellos que estén interesados en entrar más en detalle, yo los invito a que entren a este sitio que se ve en pantalla, que es futureofwork.webex.com. Este sitio surgió a raíz de un evento que hubo, que Cisco organizó por ahí del mes de mayo, si no recuerdo mal, donde en conjunto con muchas otras organizaciones, entre ellas Harvard, se creó un congreso donde hablamos, un congreso virtual donde se habló de esto, del futuro del trabajo. Y hay muchos expertos de la industria, no solo gente de Cisco, sino de otros, de otros lados, clientes mismos, nos han dado sus testimonios, sus opiniones, han escrito artículos, etcétera. Entonces, hay material muy interesante que los invito a que revise. Ese sitio está vivo y va a seguir ahí, activo para el que esté interesado. Y ya para cerrar, quiero, quiero hacer una, una recomendación más. Cuando nosotros nos enfrentamos a una disrupción como la que estamos teniendo, la que hemos estado enfrentando, de pronto hay gente que le cuesta menos trabajo esa adaptación, pero hay, hay otros que, o habemos, me puedo incluir de repente en algunos casos, que nos cuesta más trabajo, la, la, la fuerza de la costumbre, ¿no? Quizá. O el, o el no, o el no, de repente no, no darnos cuenta de todo lo que tenemos a la mano para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y podemos quedar en cosas como esta, ¿no? De, oye, tenemos el, el, el entorno adecuado para trabajar mejor, para estar mejor, para estar más cómodo, para estar, para hacer las cosas mejor. Pero nos quedamos un poco con esta idea. ¿Qué es el mensaje que quiero dar atrás de esto? Que la clave del éxito, y yo me atrevo a decir, en la transformación digital, es la adopción. Si vamos a tener que cambiar, como ya lo vimos, la forma en que trabajamos, no debemos de dejar de lado la importancia de la adopción de la tecnología, es decir, al usuario final hay que tomarlo en cuenta. Y eso se llama entrenamientos, eso se llama acompañamiento, tener en cuenta que el factor humano es más complejo que el factor tecnológico. Entonces, la invitación que yo les hago es, no lo descuiden esa parte, no importa la tecnología que ustedes implementen, eso es fundamental. Y estarlo constantemente midiendo, para asegurarnos de que está sucediendo. Porque en la medida que los, los empleados adoptan las tecnologías para las que fueron diseñadas, vamos a tener más éxito. Si dejamos de lado, o si asumimos que el usuario lo va a usar, pues hay muchas cosas a lo que hacemos no suceden, y hay frustración, y hay incluso cuestionamientos de para qué intentamos cambiar si de todo lo no funciona. Bueno, la invitación es, no nos cuidemos ese factor. Ya para cerrar, regreso a la canción con la que yo inicié. ¿Se acuerdan que hablábamos de una canción del grupo R.I.M.? Bueno, a los que conozcan la canción, si recuerdan, la siguiente frase, bueno, la canción dice, es el fin del mundo como la conocemos. Pero la siguiente frase dice, y me siento bien. Bueno, yo creo que un poco el mensaje detrás de esto es ese. Sí, es una situación compleja. Sí, estamos viviendo una etapa de la que se va a hablar en los libros de historia. Pero quizá nunca la humanidad había estado tan equipada como para poder enfrentarla. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que no sea un problema menor, o que sea un problema menor. Pero hay las herramientas para poder enfrentarla de manera adecuada y superarla lo antes posible y de la mejor manera. Incluso salir más fortalecidos. Entonces, la invitación es esa, a que consideremos esto. Permítanos al que le interese continuar la conversación, con mucho gusto lo hacemos. Y justamente aprovecho para cerrar con una invitación más. Próximos 8 y 9 de diciembre, hay un gran evento en línea que se llama WebEx One. Cisco va a hacer una serie de anuncios. Va a haber unas conferencias muy interesantes. Hay conferencistas muy interesantes, no solo de la industria, sino de muchos otros ámbitos. Clientes, analistas, personalidades públicas. Ya lo verán, entran al sitio y lo verán. Es webexone.com. Los invito a que se registren en el evento, no tiene costo. Créanme, va a ser tiempo bien invertido. Entonces, ojalá puedan acompañarnos. Si por ahí no alcanzan a entrar o no pueden ver todas las sesiones, se va a grabar. Las pueden ver a continuación. Pero, ojalá pudieran acompañarnos. Y bueno, con esto estoy cerrando. Pues no me queda más que, a nombre de Cisco, agradecerles muchísimo la invitación. Ojalá la información que compartimos hoy haya sido de utilidad. Y nuevamente la invitación a que sigamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.